Este tipo de juegos pueden ser complicados para muchas personas, incluso para los que ya se han curtido un poco en el campo de batalla. El principal problema radica en que mucha gente se dedica a continuar matando a los integrantes del otro equipo, ignorando que el objetivo principal es robar rápidamente la bandera y tratar de llevarla directamente a la base. Precisamente por esto, te hemos preparado unos tips básicos para mejorar tu desempeño en Capture Your Flag, de una bandera. Organízate. Es importante que al principio de la partida tu equipo sepa qué hacer. Lo más importante es que una o dos personas corran por el sniper u otras armas de largo alcance y se posicionen en algún lugar correcto para cubrir a los que entrarán y saldrán con la bandera. Los demás deberán correr directamente a la base enemiga por la bandera, ignorando en lo posible pelear y llamar la atención. Un punto crítico es que la persona que llega por la bandera la tome y salga de la base enemiga rápidamente, evitando pelear y distraerse con los jugadores que seguramente estarán tratando de matarlo. Sacar la bandera de la base es el primer paso de una serie de acciones que culminarán con una anotación épica por parte de tu equipo, ya que cubrir una bandera en descubierto es mucho más difícil. Los power-ups que deberán elegir las personas que están tratando de llegar a la bandera son los que les permiten llegar rápidamente a ella. Recuerda que los escudos sirven poco, ya que tu objetivo es llegar y tomar la bandera, aunque mueras un segundo después, porque si no está, regresará a la base enemiga y se perderá el avance. No olvides que aunque mueras, tu equipo viene detrás de ti, y si la bandera sigue ahí, alguien podrá llevársela y acercarla a tu base. En este punto se recomienda llegar lanzando granadas, para debilitar a los defensores. Solamente ten cuidado para no dañar a tus compañeros. Si alguien ya está tomando la bandera, entonces sí es hora de comenzar a disparar, pero recordando que será tu obligación abandonar la batalla para tomar la bandera si tu compañero cae. ¡Felicidades! Has capturado una bandera. Pero no cantes victoria aún. Capturar la bandera, como todo en la vida, es una moneda de dos caras, y después de anotar, deberás defender tu propia bandera. ¡Organízate! Como puedes ver, este punto es básico en distintas situaciones, pero es importante que dos miembros de tu equipo salgan a buscar el sniper y la escopeta. Los otros dos miembros pueden tomar granadas o armas que se encuentren cerca de la bandera. En esta modalidad, lo más importante es elegir habilidades de armadura defensiva, como el Armor Lock y el Drop Shield, y utilizarlos para cubrirte de las granadas que podrían lanzarte o de los disparos de los enemigos. Lo importante del Armor Lock es que al soltarlo, bajarás los escudos de los jugadores que se encuentren cerca. ¡Patea traseros! Si tu bandera dejó la base, es importante que todos se muevan para matar al que la lleva, dañando a sus compañeros con granadas y disparos. Una vez que la bandera esté libre, es importante que los que tengan armas de largo alcance se posicionen para cubrir la llegada de esta, mientras que otro u otros dos se acercan a esta para comenzar a regresarla a la base. En esta etapa, el Armor Lock es bastante útil, sin embargo, el escudo de burbuja es la mejor defensa. Solo recuerda que si sigues estos consejos y practicas bastante, notarás que poco a poco comenzarás a mejorar en tu manera de jugar, hasta que la gloria y el renombre que viene con la victoria sean tuyos. ¡Suscríbete al canal!